Dentro de Elden Ring tenemos un build muy muy poderoso en donde bueno te vas a poder convertir en Wolverine Pero un Wolverine mágico que aparte de tener un ataque muy muy poderoso Digamos que con una ceniza de guerra vas a poder robarle la vida a tus enemigos Entonces si quieres entrar sobre esto y un poco más, quédate pendiente Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video Es un nuevo video de Elden Ring en donde bueno vamos a ver este increíble build de Wolverine mágico aquí dentro del juego Para que bueno puedas destrozar a todos tus enemigos y bueno la mayor parte de este build lo vas a utilizar en PvP Pero bueno si te quieres entrar sobre esto y un poco más, quédate pendiente Pero bueno como siempre recuerda que estoy disfrutando de todo el contenido que estoy trayendo sobre Elden Ring Y también de otros juegos dentro del canal, recuerda que me ayudas muchísimo si allá abajito le das en el botón de suscribir Le das like en el video y bueno me comentas, me comentas que te parece este build de Wolverine mágico Pero bueno vamos a conseguirlo Y bueno ya nos encontramos aquí dentro de Elden Ring Y bueno este build se va a basar en que nosotros usemos alguna garra dentro del juego Aquí estoy usando las garras de sabueso porque bueno es una de las garras que yo tengo aquí en mi perfil Pero también puedes utilizar cualquier tipo de garra Lo único que te recomiendo es que busques una garra que tenga una acumulación de hemorragia Para que bueno consigas todo el build que te voy a enseñar ahorita mismo Ahora como te digo la garra de sabueso no es la única garra que tenemos dentro del juego También hay otras como las garras de aves rapaz, las garras de gancho, entre otras que tenemos en el juego Y lo mejor es que varias de estas las puedes conseguir con algunos mercaderes O en algunos carabozos que créeme que no están tan difíciles de pasar Ahora cual es la magia de este build que vamos a utilizar unas garras Y le vamos a poner una ceniza de guerra llamada el puño roba vida Que como te digo esto nos va a salvar a que cuando estemos en algún peligro con algún enemigo O cuando queremos hacer un ataque sorpresa podemos utilizar esta ceniza de guerra Y robarle una gran cantidad de vida a los enemigos Ahora como te digo por eso es importante que tengas la acumulación de hemorragia Ya que este build es muy muy rápido Y bueno vas a hacer ataques consecutivos dentro del juego Ahora para poderle dar un mayor boost a este build Este build se va a basar al 100% en intelecto Por lo cual vamos a utilizar el mejor bastón que tenemos hoy en día para intelecto Que es el báculo de la estrellita de Lusat Que bueno tiene intelecto ese Y bueno es de lo mejor que tenemos en el juego En cuanto a armaduras la verdad no necesitamos casi ninguna Aquí puedes utilizar la que tú quieras También como pequeño tip para el pecho Tal vez puedes utilizar el pecho de pluma negra de aves rapaz Porque este al brincar y atacar te da un mayor ataque Puede ser una opción buena para ti Y también hace que tu personaje se vea bien Ahora lo interesante los talismanes Vamos a utilizar el fragmento de Alexander Que mejora bastante el poder de ataque de las habilidades El icono de Godfrey que mejora las habilidades de los hechizos cargados El júbilo del señor de la sangre Donde la hemorragia en las cercanías aumenta el poder de ataque Y por último la insignia podrida de espada alada Que aumenta bastante el poder de ataque con ataques sucesivos Al tener todo esto créeme que tu ataque va a ser muy muy alto Se va a aumentar mucho más el ataque de la ceniza de guerra También como tenemos ese build desangrado Tenemos acumulación de hemorragia Cuando tu causas una hemorragia que creeme que estas armas la causan muy muy rápida Se aumentará tu ataque Y también como esta es un arma muy muy rápida Tendrás un mayor ataque al hacer ataques consecutivos dentro del juego Entonces sin duda como te digo Un build muy muy poderoso Y que está basado en intelecto Ahora ¿Por qué te digo que este build está basado en intelecto? Ya que siempre antes de cada batalla tienes que imbuirle esta arma El armamento del erudito Que encantará el armamento de la mano derecha con daño mágico Entonces si tu te diste cuenta al principio del video Pues si mi personaje tiene las garras de color azul Porque le pusimos esta misma magia Y lo mejor es que esta magia la puedes conseguir desde el principio del juego Por lo tanto entre mayor intelecto mayor será el daño que hagan estas garras Ahora en cuanto a cataplasmas En cuanto a cataplasmas que vamos a utilizar Yo te voy a recomendar la lágrima resquebrajada que envuelve en magia Que aumenta temporalmente los ataques mágicos en una mezcla de cataplasma Y también la lágrima resquebrajada espinosa Que hace que los ataques consecutivos se vuelvan más fuertes Entonces aquí sacamos tanto un boost de ataques consecutivos Como boost de ataque de magia Ahora lo más interesante ¿Dónde podemos conseguir todas y cada una de estas cosas? Si tu quieres conseguir unas garras Y no tienes bueno razón de donde se consiguen En tu arsenal Hay unas que puedes conseguir de manera muy muy sencilla Justamente en esta parte Tienes que venir a la cueva del sabio Matar al jefe dentro de esa zona Y ahí las vas a poder conseguir sin ningún problema Ahora en cuanto a la magia Si la magia esta la vas a poder encontrar Justamente acá en las ruinas de paradera de carretera Donde aquí va a estar Selen Selen te va a vender esta misma magia Y créeme que cuesta creo que dos mil runas Entonces no vas a tener ningún problema con todo esto Ahora en cuanto a la ceniza de guerra La ceniza de guerra tenemos que venir justamente A esta zona que es el desvío de la carretera norte de Kaelid Y bueno ver lo que tienes que hacer Y bueno una vez que ya obtengas esta misma Ahora donde vas a poder conseguir este querido cetro Que a ver no tienes que utilizar forzosamente este Pero me gusta utilizarlo ya que es el mejor que tenemos dentro del juego Este lo vas a conseguir aquí en Celia La ciudad de las hechiceras Tienes que derrotar al jefe dentro de esta zona Y con eso lo vas a obtener Ahora en cuanto a los talismanes Los talismanes esto ha sido lo más importante Ahora el de Alexander lo vas a conseguir justamente en esta zona En esta zona hay un punto de gracia que es de Puente Santo Y si estás empezando el juego Aquí vas a poder encontrar a Alexander Lo puedes matar aquí automáticamente Y te va a dar un talismán no tan fuerte Pero créeme que si vale la pena En caso que quieras conseguir el buen talismán de Alexander Tienes que hacer toda su quest Y llegar hasta esta parte donde está Malekith Y enfrentarte a él en esta misma zona Matarlo y con eso ya lo obtienes El de Godfrey está muy muy sencillo Únicamente tenemos que venir aquí justamente Al gran elevador de Dectus En esta parte de la prisión eterna del lineaje dorado El de los ataques consecutivos Ese sí es un poco complicado también de conseguir Porque bueno tenemos que venir aquí a la choza de Gauri Y tenemos que hacer toda la quest de Meliscent Al 100% tienes que hacer toda la quest de Meliscent Y tienes que acabarla al ayudarle a ella Una vez que tú la ayudes a ella Y bueno consigas toda su quest Te van a otorgar ese mismo talismán Y ahora por último el talismán del señor de la sangre Tienes que venir justamente aquí Al borde de la carretera subterránea Entrar a uno de los calabozos que tenemos Por ahí de unos acueductos Vas a matar a un jefe Y al instante te van a dar este mismo talismán Ahora ya que tienes todo esto Es momento de ponerlo a prueba Y bueno te voy a enseñar Cómo funciona este mismo contra un jefe Y bueno como te digo La verdad está muy muy poderoso Lo único malo de la ceniza de guerra Que yo te enseñé que puede ser muy poderosa Es que la vas a poder utilizar Pero solo con enemigos que sean pequeños O que no se muevan tanto en el campo de batalla Contra otros jefes que se mueven muchísimo Créeme que está muy muy difícil Poder hacer esta ceniza de guerra Ya que esta misma se carga Y al instante que te den un golpe Se cancela esta misma Entonces únicamente utilízalo Contra enemigos pequeños Soldados O uno que otro jefe Que literal no se mueva tanto Que sea pequeño Que tú lo puedas atacar cuerpo a cuerpo De forma tranquila Si no al utilizar ataques consecutivos Con esta arma También hace un daño brutal Y te das cuenta Se activa casi siempre el sangrado Y también el efecto de ataques consecutivos Por eso al tener los talismanes Ataques consecutivos También de sangrado Y también la cataplasma Que nos aumenta todo eso Hace una cantidad muy muy alta de daño Por lo cual se me hace Uno de los mejores builds Que tenemos aquí en el juego Y bueno también Para que pruebes algo diferente Dentro de Elden Ring Y bueno te vuelvas un Wolverine mágico Dentro del juego La verdad me parece un build excelente Y que te lo recomiendo al 100% Pero bueno al final como siempre Ponme ahí abajito en los comentarios Que te parece este build Si lo vas a utilizar Le vas a dar un gran uso dentro del juego O bueno estás tranquilo Y estás feliz con los otros builds Que tenemos aquí dentro de Elden Ring Quiero hablarte de escucharte Ponlo ahí abajito en los comentarios Pero bueno como siempre El Tío Saguinha Trae una de las mejores guías Noticias, reseñas Todo lo que tú En sobre Elden Ring Y también otros juegos Dentro del canal Que bueno como siempre Te invito a verlos De igual forma Te quiero invitar a mis hermosos directos En Twitch Donde bueno lo estamos pasando Muy muy bien Estamos jugando varias series Dentro de mi canal de Twitch Por lo cual si quieres pasar un día Y pasar un muy buen rato Recuerda que el link de mi Twitch Lo tienes ahí abajito En la descripción O bueno lo viste aquí en pantalla Y como siempre Recuerda que si este video Te gustó o te sirvió Ayudas muchísimo Al Tío Saguinha Seguir creciendo Si allá abajito Las en el botón de suscribir Las like en el video Y bueno me comentas Me comentas que te parece Todo lo que hemos visto hoy Acerca de este video De Elden Ring Sin nada más que decirte Te agradezco mucho Por ver este video Y bueno Te veo en el próximo ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!